La pasaste en el toque cuadro, el 19 de diciembre, digamos, vos, el nombre del patrullero. Pero bueno, no, gracias a Leo, a los compañeros de EPA, a todos los que están acá, a las autoridades de la universidad que han cedido el espacio, que espero que no sean castigados para haber cedido el espacio. Suele pasar, le doy el aviso, porque estuvimos en Escobar el sábado, y enseguida va a la Escobar a ver que hace su jarchú, con hace su jarchú, así que los vas a tener por acá seguramente días más, días menos, algún canal de televisión. Querían contar a vos y a los malvinenses cuáles son los problemas que tienen Malvinas, cuando no sé que Leo sabe muy bien cuáles son los problemas que tienen Malvinas, y cómo trabajamos para resolverlos. Así que, y esto es importante aclararlo, porque siempre ven como atrás nuestro, en ese sentido. Así que, a no confundirse. Pero, hay una cuestión de lo que decía Santiago, y de la cuestión esta de economía política, más allá de que también es el nombre de un programa de tele, o política, no, me lo vamos a poner en el programa, es que lo cierto es que en estos meses pudimos ver que no todo es lo mismo. Generalmente, en ese sentido común que se refiere, nos hicieron creer a los argentinos que gobierna este gobierno es lo mismo. Y lo que estamos entendiendo por estos meses es que no es lo mismo. Y que lo malo de estas cosas no es que te pasen, sino que no aprendas. Y creo que no es hora de martillarse los dedos, ni solo de resumir hasta este momento una cuestión económica. Esto se trabajó durante mucho tiempo. Antes de venir, leía un par de notas a un compañero que ya no está, que se fue a fines de diciembre del 11 de Garnheim. Y la verdad que me pudo recordar a los compañeros. Y que tomé el trabajo de algunas notas muy interesantes. Parecía que estuviera respondiendo y ahora el gobierno en esas notas. Y esto es lo que sucedió en la Argentina. Este modelo económico, a quienes hablan de pesada herencia, porque no asumen que es una creencia de él, o que está bien, que a mí no me molesta, pero que está relacionado con una íntima creencia de cómo debe funcionar la economía y un país, y no con la pesada herencia, querían hacer esto en cualquier momento de la Argentina. Si crecía 6 puntos, si crecía 7, si crecía 1, si había o había inflación. Esto lo quisieron hacer a partir del 25 de marzo del 2003. Hay una editorial del diario de la Nación, incluso de esa época, de Escribano, que le pasa el plego de condiciones al presidente electo, a Néstor, que le ha sacado el 22% de los votos, que mire cómo serán las cosas y las parodas de la vida después de Santa Cruz no ganó ninguna elección más, pero luego, ¿no? En el 2003, 24 a 22, tuvo valutas, y después le tocó perder con de Narváez en el 2009, cuando tenía un plan para toda la provincia de Buenos Aires. Miren cómo serán las cosas y cómo está en el recuerdo de la gente a alguien que no pudo ganar una elección, y miren a veces lo paradoxal que resulta la política. Algunos les sumen toda la victoria. Y creo que es un poco más profundo lo que nos pasa. Creo que uno de los problemas que tenemos a veces es querer ganar a cualquier manera. Muchas veces cuando se quiere ganar de cualquier manera se corre un gran riesgo, que es perder de cualquier manera. Y eso, la verdad, trae problemas, genera problemas, y pasa este tipo de cosas, como está sucediendo en Argentina hoy, en su economía. En el Congreso Nacional, desde que empezaron las sesiones, incluso todos saben que empezó con el tema buitres, un problema que se recibió un default del 100% en el 25 de marzo del 2003, y el 9 de diciembre a las cero horas, como dijo la justicia que tenía que hacer, estaba resuelto en un 93%. Este gobierno solo tenía que arreglar el 7% del problema. Y lo arregló mal. Lo arregló pésimo. La madre del correo, de todo lo que está viendo las consecuencias hasta ahora, está en el sinillo en la economía. Nosotros, con los fondos buitres, con negociaciones duras, donde se nos abusó de 20.000 cosas, de ser dogmáticos, lo que hacíamos era defender el interés de los argentinos. Y luego ya no pudimos hacer más nada hasta el 1 de octubre del 2015 por la cláusula de UFO, como ustedes saben, que activaba toda una serie de cláusulas de UFO que encanecían enormemente la deuda argentina. Obviamente, se ve que los fondos buitres no tenían estas promesas de pago en caso de ganar las elecciones. Entonces, la negociación por el gobierno que le quedaban un par de meses para irse no iba a llegar nunca a ningún lado porque la ganancia asegurada venía de nuevo de las elecciones. Entonces, creo que parte de esto que está sucediendo tiene también que ver con lo que pasa en ese Congreso de la Nación, donde el 49% de los argentinos está subrepresentado. Cuando uno ve las votaciones, falta una parte de la Argentina. En un Congreso que ha votado de leyes económicas, todas y cada una de ellas en contra de la gente y a lo sumo alguna como para arreglar el problema que generó la anterior ley. Una cosa de loco, casi de fisiográfico. Y eso va acompañado a parte de otro paquete de leyes, de un montón de leyes pecares. Porque así funciona y porque está extremadamente ligado. Un modelo económico que va a generar marginalidad, pobreza y exclusión necesita un correlato también en la legislación penal y en su endurecimiento por consecuencias que este modelo económico genera. Muchos no quieren resumir solo un problema de seguridad. No es solo eso. Es algo más profundo y eso es lo que se está desarrollando en el Congreso de la Nación. Y esto es importante muchas veces mirarlo porque si ustedes miran el Congreso conviven cinco ex-candidatos a presidente. Cinco. No los voy a nombrar para evitar servir. Le digo cinco y le digo que vamos. A su vez se sientan un miedo. pero lo cierto es que votan casi igual en todas las sesiones. Entonces, ¿cómo puede ser que hay cinco ex-candidatos a presidente que voten igual? ¿Dónde están las diferencias entonces entre los dirigentes políticos argentinos? Y también me preguntaba justo de esos cinco cómo lo tratan los medios. Bárbaro. Son buenísimos, no tienen familia. Es una cosa de locos. Pero lo interesante es cómo se expresa y cómo vive y cómo se reproduce a sí mismo la clase política y cómo este modelo aparte lo necesita a esos candidatos a presidente. Uno jugando que está un poquito más acá y el otro jugando al que está un poquito más en acá pero todos referenciándose en el mismo lugar. Y creo que ahí está una parte del problema de lo que viene. Ustedes imaginan que yo no voy a hablar directamente de economía pero yo voy a hablar un poquito más de economía después vamos a retomar un poquito más los números de algunas cosas que está igual que leo que saben que les pregunto sobre los municipios que estamos conversando y charlar romperos. Lo cierto es que entonces se genera una cuestión de todo lo mismo. Nosotros marginales que opinamos diferente y que para colmo no queremos la unidad y que llegamos a esta situación por culpa de un sector determinado. La verdad es más hablar del reduccionismo y los simplismos lo escuchaba esto por parte del último jefe que tuvo la presencia de Cristina porque es importante decirlo. Mis compañeros y quien le habla no sé que para la Victoria tiene la disposición de recurso a un montón de diputados la puede pedir Cristina la puede pedir y si cree que no militamos bien y si le hicimos la cosa bien nosotros no vamos a estar sentados en una banca ni a jugar al discurso ¿no? me pongo loco me pongo en la banca no digo nada no asumo las responsabilidades señores presidentes de la Victoria gracias